Yo lo que tal mis amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video de su amigo el Tremendo Cavi El día de hoy les traigo uno de los Mustang más controversiales de la historia Se trata de este Mustang 2 año 1974 Los invito a que se queden en el video Y aquí lo tenemos amigos el Mustang 2 Una de las generaciones más controversiales de la historia de Ford debido a que fue desarrollada en una época donde había crisis económica Recordemos que pues para estas épocas ya la competencia poco a poco iba cesando ante la crisis Y Ford no, decidió implementar ahora sí que algo un tanto diferente para poder preservar la marca unos años más Y miren la diferencia tan grande que les traigo de este Mustang 2 Este es modelo 74 y este Match One es modelo 71 Si pueden ver la diferencia es gigantesca entre un modelo y otro No parece que han pasado tan pocos años entre estas dos versiones Vemos que en el Mustang 2 decidieron hacerlo muchísimo más pequeño En todas las dimensiones es más delgado, es más cortito Es como 48 centímetros más corto con respecto al Match One que tenemos aquí a un lado De hecho este precisamente creo que fue de los Mustang más grandes elaborado Ya de ahí poco a poco fueron reduciendo el tamaño de las unidades Realmente a mí este Mustang 2 amigos déjenme decirles que me gusta bastante Es un diseño diferente, más pequeño, más ligerito Pero este tiene una peculiaridad Mucha gente en los Estados Unidos no les gustaba este Mustang por el tema que les digo De que el motor era de un desplazamiento mucho más chico Motores de 6 cilindros que pues no desarrollaban la misma potencia que el mítico 302 Pero la diferencia está en este modelo Ya que aquí en México el Mustang 2 se comercializó con el motor V8302 Y en el caso de este Mustang como les comento Viene acoplado a una transmisión manual de 4 velocidades Así es, así como lo escuchan una transmisión manual de 4 velocidades Que hace que este Mustang con esta plataforma más ligera Y este motor V8 desarrolla muy bien la potencia Les diré que se siente muchísimo más ágil inclusive que este Match One Ahorita lo vamos a manejar y les voy a hablar un poco más sobre cómo desarrolla este automóvil ¿Qué les parece si vemos el interior de este Mustang 2? Que a mí personalmente es una de las cosas que más me gusta de esta generación Ahora sí que redirigiéndonos al apartado interior de este Mustang Ahorita les comentaba en el video del Match One Que los invito a que se echen una vuelta a ese video Que el concepto es completamente diferente En este vemos un automóvil un poco con un aire más elegante A pesar de que los materiales pues cambiaron bastante Y decidieron abaratar costos en diversos materiales Pero el estilo en sí que tiene Esta como si fuera tipo madera en el clúster El pomo también en esta tipo maderita No sé se me hace que tiene a mí personalmente una esencia un tanto más como carro ejecutivo Aquí vemos el relojito también por este lado Una guantera aquí de un tamaño pues pequeño Pero se agradece ahora sí que tener esos detallitos Un descansabrado central aquí muy pequeño Nuestro freno de estacionamiento pues básico de toda la vida Una pequeña luz en la parte alta Vemos aquí que todo el cielo se encuentra ahora sí que en un muy buen estado Los asientos déjenme decirles que son bastante cómodos Y vemos aquí que contamos con piel Y este material como si fuera tipo alcantara No estoy seguro si están los asientos originales O el dueño se los habrá puesto Y para los que tengan la duda no Porque mucha gente dirá ¿Cómo salió estos en versión 8 cilindros? Aquí les tengo la factura Para que la puedan revisar todas las características de este automóvil 205 mil pesos en su época Septiembre del año 78 Como la ven amigos Ahí lo tenemos ¿Qué les parece si le damos vida a este Mustang 2? ¿Qué les parece si le damos vida a este Mustang 2? ¿Qué les parece si le damos vida a este Mustang 2? Ahora sí amigos Vamos a darle una ligera vueltecita a este Mustang 2 Para que sepan de lo que les hablo Nada como tener un automóvil americano Motor V8 Transmisión estándar ¿Qué más puede pedir uno con esas características? Y gracias a Dios en México nos dieron esas características Para este Mustang Que lo dotan de un manejo bastante ágil Hola mi amiga Olivia Racing De la página Racing and Classic Ahí para que la vayan a seguir Este porque va a estar publicando las fotografías que tomamos en esta sesión El manejo de este Mustang es muy diferente al que vimos en el Mustang pasado Porque ya aquí vemos un sistema más moderno Tenemos una dirección ahora sí que ya de cremallera y piñón Realmente el automóvil ya se siente como les digo Ya como un auto más de la época actual Los cambios a pesar de que pudiera parecer que son muy duros No se meten ahora sí que bastante suavecitos Es un automóvil realmente que es fácil de manejar A diferencia de los de la primera generación Que pues si eran un tanto más complicaditos Ya los frenos se sienten un poco más capaces Este que en las generaciones posteriores Y como les digo Este automóvil al tener unas dimensiones más pequeñas Un peso reducido Transmisión estándar Motor V8 Es una verdadera chulada al momento de manejar Es bastante ágil Y es un Mustang que ahora sí que te puede sacar bastantes sonrisas Luego luego se siente como agarra viadita ¿no? La dirección bien suavecita La suspensión también se siente ahora sí que muy muy bien Absorbe muy bien las imperfecciones del camino La suspensión realmente se siente cómoda Les comentaba hace unos momentos Que esos automóviles en Estados Unidos Pues eran ofrecidos con motorizaciones más chicas Y realmente siento que este automóvil Estuvo más conseguido para eso Como para ser un auto cómodo Pero no precisamente un deportivo puro duro como los otros Vamos a darle una pequeña aceleradita aquí amigos Ahí viene la corona Ahí viene Vamos a irnos para acá A esta calle que comenzó a ligar para toda madre Que los atraviesan mucho aquí Oh está ligerito el potrillo este Bien ligero Y suena muy bonito el motor a pesar de estar original Realmente son muy pocos estos los que se ven en las calles De todos los Mustang que normalmente la gente colecciona Es raro toparse con un Mustang 2 El cofre se siente así como que bastante largo el carro ahí Un manejo ahora sí que muy muy peculiar Vamos a darle aquí una aceleradita Para que puedan escuchar la nota emitida por este 302 Que perro jala No, no si jala este Como no Déjenme decirle que Es de los Mustang Que más me ha transmitido emoción en manejar Y eso que les he traído bastantes en el canal Hasta les he traído de los Mustang nuevos Modernos Hace poco les traje un Mustang tributo Bullitt Pero pues saben que tenían esos Mustang Para empezar que eran automáticos Ya cuando estás detrás de un Mustang estándar Es cuando realmente sientes La verdadera emoción De un deportivo americano Miren nomás Y las vueltas Cortitas las dan Hombre Qué chulada Ahí vienen los Ami No, y los cambios Cortitos Ah no, son los de la caterpillar En general amigos Les puedo decir de mi parte Que siento que este Mustang Tiene un manejo Muy dinámico Muy divertido Realmente es un proyecto interesante Si llegan a toparse uno de estos en venta Lo pueden encontrar a un muy buen precio Les puedo decir que de los Mustang clásicos Pueden ser los más económicos Que pueden llegarse a topar Lo complicado es encontrarlo en venta Pero si lo encuentran Normalmente suelen estar a un precio más accesible Que los de las generaciones posteriores Realmente me gustó este Mustang Me sorprendió el manejo que tiene Jala bastante bien Y pues bueno Ya saben Ya soy su compa El Tremendo Javi Y aquí estamos a la orden Gracias 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 Gracias